Vamos a echarle un poco de agua, un poco de agua perdón, un poco de cal al agua para cocer el nishtamal negrito, miren, ahí está, y pues dejamos que se herva, uno y ya. Bueno amigos, entonces este, ahí está Lorena, Rosita, hola gente bonita, pues ahorita miren, haciendo y desgranando el maíz negrito para hacerlo, bueno, nishtamal negrito podemos hacer igualmente, vaya entonces vamos a cocer esto, ay se manchó de popón, pues sí, entonces yo le doy gracias ahí a los suscriptores por dejar su apoyo, sus likes, su comentario y por si eres nuevo, pues suscríbete al canal, así es, mira, hoy la boca se... Y pues suscríbete al canal, si eres nuevo al entrar en este video, pues suscríbete, pues aquí miren, le ganas a la torteadita negrita mucha, eso es muy rico, ¿qué va a pasar al polo? Ah, bien rico, no sé si, igual el amarillo sí que hace no mucho, me gusta porque la tortilla se pone tiesa, no sé por qué consiste, no te gusta, me gusta comerla, pero lo que tienes que comerla calientita, eso estamos, eso estamos, eso vamos a matar mañana, eso estamos cociendo pues, vamos a ir todo cociendo pues, va a acabar, bueno, pues un mañana, bueno, Entonces, continuamos. Bueno, amigos, entonces, ahorita, pues, este maíz no está tan seco, que se diga. Está húmedo. Está húmedo, miren. Y, pues, tiene unos cuantos amarillos, ¿no? Sí, ya tiene unos cuantos amarillos, pero eso no afecta el maíz para ustedes. Más bien se miran pinteaditos. Hay mazorcas bien pinteadas, ¿no? Mira. Perdón. ¿Algada? Bueno, entonces, ahorita, pues, la voy a llevar a lagar. Para que todas esas, este, este, ¿cómo es el cerbellito que tiene? Le salga. Le salga. Igual este. Igual este. Bueno. Bueno, le vamos a ir maíz. Miren, amigos, yo les quiero dar algo a, no sé cómo lo prepara cada gente, ¿verdad? Pero mi mamá, la he visto yo que cuando ella cocina el maíz camagua. Ese no está camagua. Ese no, te puedo decir que está camagua, no. Pero está algo húmedo, va a poner un instante. Pero mi mamá cuando lo, cuando está camagua, lo que hace ella, pone a herver la cal con el agua de una vez, porque ya después ya no va a poder no meter la mano, ¿ya? Porque el agua ya está caliente. Vale. Dejemos eso. Bueno, cuando ya esté herviendo el agua, deja caer el maíz camagua. Nada más, que pues se lo cayó un poquitito. Nada más un poquitito. No tanto, no, un poquitito también es lo que tiene que tantear. Uno no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Ahí se cayó el otro granito. Luego lo saca uno, ahí sí, sí, el maíz camagua. Porque dice mi mamá que cuando están, cuando están ya secos, ya es muy diferente, dice mi mamá. Pero ahí sí que, no se va a ustedes. Pero miren, ya estoy lavando el maíz. Va a ser nixtamal negrito, negrito. Miren. Miren. Ay, madre santa. Bueno, amigos, miren cómo va el proceso. Espero que les voy a buscar este video. Bien, pues, eso es poco a poco. Uno va a ir aprendiendo las cosas, ¿verdad? Porque... Y miren que hay gozo allá en la iglesia, ¿verdad? Ahí se siente la presencia de la iglesia. Bueno, amigos. Entonces ahorita vamos a ir a echarlo al agua. Bueno, entonces vamos a dejar caer en el maíz. Y se fue el maíz a la olla. Bueno, gente bonita, espero que les vaya a gustar este video. Ya vieron ustedes, pregranamos. A mí me gusta mostrarles a las personas porque yo sé que a muchas personas les encanta ver eso del campo, lo que es en Guatemala. Porque allá en los estados, porque ha sido mucho cervezo. O en otros lugares, ¿verdad? Pero el día de hoy yo quise prepararlo así. Quise mostrarlo cómo cocino yo el maíz negrito. Yo sé que como todos somos iguales, ¿verdad? Pero es muy diferente el blanco, el negrito y el amarillo. ¿Me entienden? Bueno, amigos. Entonces vayan a ver el proceso cuando ya sale del juego. Y ahorita lo voy a menear. Sigan viendo. Bueno, ahorita lo estoy meneando para que la cal... Porque ustedes no se han dado cuenta que cuando uno usa cal, todo el asiento baja. Bien. Ahí, entonces hay que menear. Bueno, entonces ahorita esperar a que se cocine, meterle bastante leña y hasta que se cose. Hola, gente bonita. El día de hoy pues ya, miren, ya salió mi maíz. Y yo esperando. Mi maíz que sí mi mamá ya chocó. Lo que pasa es que estaba dando de mamar a mi bebé. Bueno, entonces vean mi nishtamal. Vean mi nishtamal negrito, gente bonita. Tan bueno que salió. Tan bueno que salió mi nishtamal. Vean, amigos. Salió buenísimo, eh. Vamos a comer maíz negrito mañana. Bueno, ya está. Ahorita pues... Vamos a... Vamos a mostrarles un videíto ahí que muchas personas lo están pidiendo. Entonces ahorita pongan... Váigalo. Bueno, amigos. Entonces el día de hoy aquí está la caña de Cristo. No vayan a decir que es broma o es mentira lo que yo dije. Aquí está. Lo pueden ver. Entonces yo lo que hice primero lo traje el largo. Luego lo empecé a picar. Como ven aquí. Otrocito más pequeño. Pero yo lo hice rapidito. Porque a veces a mí no me da tiempo. Por ver a mi bebé. Pior que ella ya gatea, amigos. Y ella no se está quieta. Lo que tiene que ver uno es verla, pues. Entonces a mí ya gatea a ella. Y pues como yo les digo. Ahorita pues tienen que picarlo. Primero tienen que pelar también porque... No, primero se pica. Ajá. Y después se pela. Y después se pela. Porque él trae una cascarita. Ajá. Por encima. Primero viene largo. Luego se va a empezar a picar. Luego se pela. Luego se va a ir a lavar bien lavadito. Y luego llenas tu olla de agua. Y lo echas. Y luego puedes ponerlo al juego. Miren. Bueno, amigos. Entonces ustedes ya vieron procedimientos de mi dish tamal. Que me encantó mostrárselos. Y gracias por dejar tu like, tu comentario. Pues si te suscribiste al canal. Pues muchísimas gracias. Y pues así vean mi hojita de agua. Pues esto se va a cocer. Luego lo voy a echar a un recipiente. Y luego lo tapas. O no sé cómo lo quieras tú. Lo pones en el sereno. No, peor si tu casa es bonita. Tiene llano. Pues ahí lo dejas. Pero en cambio yo no tengo llano. Tengo animales. Tengo cochitos. Tengo chuchos. Tengo patos. Tengo poi. Entonces no puedo. Porque obvio ellos meten el pico ahí. O lo que sea. O la trompa. Porque a trompa le decimos los cochitos. Bueno, entonces lo puedes poner. Yo lo voy a decir a mi marido. Que voy a poner mi marangana. Y lo voy a dejar arriba del sereno. Para que ya mañana amanezca bien heladito. Y pues tomármelo. Así es, amigos. Y pues miren. Quiero mostrarles que hay fresco de piña. ¿También hay o no hay allá? Piña. De tamaril. Ay, se cayó el pañal. Está bien, rico mucho. Sí. Y pues pajarito, vean ahí. Se queda durmiendo. Y pues ahí se va a dar como cositas. No son cositas. Sino, ¿qué color rosa sale el agüita? Como verde. Es que el agüita sale como el color de la sal. Salo. 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 A la aloe vera. A la aloe vera. El agüita ese verdejito que tira. Así mero sale. Solo que se siente un poco acidito. Pero es como agua normal. Mi papá tomaba, pero él llenaba su termo. Como les digo, lo dejaba en el sedeno. Y ya se levantaba temprano. Lo llenaba. Y luego se iba para el trabajo. Se terminaba un termo diario. Porque mi mamá le cocía día a día. Y es muy bueno. Aunque para infección de los riñones. Y tener seco de los riñones. Y duele mucho acá. Lo que pasa es que a mí me duele. Pero la estructura. Y pues dije. Yo me voy a tomar el sedeno. Porque. Antes de que vaya a pasar algo más peor. Porque la enfermedad de los riñones. No se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie. Como les digo. Pueden tener infección en los riñones. Se desentran los riñones. O no sé qué tendrán. Pero eso es muy bueno. Así es. Bueno familia. Nos vemos. Hasta la próxima.